¿Qué tal gente bonita? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Lamentablemente, como muchos saben, la situación en la India sigue siendo terrible. La pandemia por esta nueva cepa, esta nueva variante, la doble, la triple variación o mutante, como luego le llaman a esta cepa en la India, que está generando estragos terribles, miles de contagios y miles de muertes, pues no se ve para cuándo pueda terminar. Y el problema es que, ¿qué crees? Que más de 20 países, ojito, ya la detectaron. De hecho, dicen que más de 21. Lamentablemente, la nueva cepa ya llegó a México. Te platico los detalles. Muchísimas gracias por estar. Pues antes que todo, ojalá te guste el contenido del canal, te puedas suscribir y actives la campanita. Eso me ayuda muchísimo. Obviamente también dejando like y dando tus comentarios al respecto. Pues como te decía, lamentablemente, esta nueva cepa, la doble, triple mutante de la India, ya ha sido detectada el día de hoy de manera oficial 2 de mayo en México. Y es detectada en San Luis Potosí, en una persona que recientemente había estado conviviendo con algunos familiares en Estados Unidos. Consecuencia de no cerrar fronteras de manera correcta, de no cerrar fronteras de manera oportuna y de no tener los cuidados básicos ante la pandemia. ¿Quién carajos te dijo que por convivir valía la pena arriesgarte? Pues ahí está. Nos han importado la cepa de la India, que curiosamente se dice que es una cepa de especial estudio. Así, entrecomillados. O sea, que no es peligrosa. Solamente hay que tener cuidado. Hay que estudiarla. Hay que ver qué pasa. Y de hecho, el día de hoy, la Secretaría de Salud, en un video que está en el canal, por favor, porfa, chécalo, nos dice que es de especial estudio, no de especial cuidado. O sea, que realmente la cepa no es tan peligrosa, al parecer. Pero estudios internacionales dicen que es más contagiosa. Entonces, que no nos vengan para querer calmarnos a decir que simplemente no hay de qué preocuparnos. Si cualquier cepa nos ha metido en jaque, ahora la que metió en jaque a la India, naturalmente nos puede meter en un caos igual o peor. Aunque sí, obviamente la Secretaría de Salud o las autoridades epidemiológicas en nuestro país dicen que no hay de qué preocuparnos porque nosotros tenemos mejores condiciones que la India. Porque sí, lamentablemente es esa misma variante, es esa nueva cepa, es esa mutación de la cepa que metió, pero sin un jaque terrible, a los indios. Que tiene un caos en la India y que está provocando que la India haya pasado de unos cuantos centenares de muertes a casi 4.000. Ojito, está registrando récords no de más de 2.000, no de más de 3.000, de más de 3.600 muertes al día. Imagínate lo que es eso. Y obviamente más de 300.000 contagios y más de 200.000 desde abril. O sea que es muy, pero muy peligroso lo que puede llegar a ocasionar esta nueva cepa. Sí, por más que nos digan que no estamos como la India, pues ¿qué creen? Que esta nueva cepa de la India, la nueva cepa que realmente se llama B1.617 o B.1.617, es la que está generando un caos. Y sí, cuando la India creía que ya había superado la primera ola, cuando creía que todo estaba bien, cuando relajaron medidas restrictivas y se dieron un chorro, pero un chorro de eventos masivos, religiosos, culturales, turísticos, de los que fueran simplemente para esparcir lo que fuera, pues ¿qué crees? En ese momento les pega su dichosa segunda ola. Algo terrible que pasó para la India y los regresó, o los puso, mejor dicho, en números que no tenían ni siquiera imaginados y en números que jamás se hubieran imaginado en octubre, cuando parecía que comenzaban a domar la pandemia. Así que México y resto del mundo aprendamos de esto. Y ojito, si lo trajo una persona que viene de Estados Unidos, naturalmente esta cepa ya está en Estados Unidos. Así que en América, que era el lugar donde se temía que llegara, que naturalmente se creía que iba a llegar, pues ya está. Está en América bien, pero bien detectada, más lo que pase con las cepas brasileñas, y no sé cuánto más se pueda venir. Afortunadamente, las vacunas siguen siendo eficientes para esto, pero no se sabe hasta cuándo. ¿Podemos ralentizar la contaminación o los contagios de la pandemia? Claro que sí, también podemos ralentizar, obviamente, el contagio de esta nueva cepa de la India, pero quién sabe hasta cuándo sea posible que todas las vacunas existen, puedan contra todas las cepas existen, porque sí, este virus está mutando de una manera terrible y hay decenas de mutaciones, solamente que las mutaciones son a veces tan pero tan pequeñitas o tan poco diferenciadas que no resultan importantes, pero sí, la de la India, claro que es de especial estudio, no de cuidado, así nos lo gastamos, como sea tú, cuídate, doble cure bocas, la careta, gel antibacterial, sana distancia, lávate las manos, etcétera, etcétera, no beses, abraces, no nada. Cuídense mucho, gente, dejen el like, suscríbanse, activen la campanita, sean felices y por favor, apóyame compartiendo. Pero lamentablemente tenemos la cepa de la India en México. Cuídense. Bye.